Este tema es para alguien que desapareció físicamente hace poco, pero que nos dejó mucho a todos los que estamos acá seguramente, porque todos tenemos 40 años o un poco menos, pero es imposible no recordarlo a él. Así que este tema se llama Juego de Seducciones de Gustavo Cerati y dice así. Juego de Seducciones Voy a ser tu macho rojo y gozarás el rol de señora bien. Puedo ser tu violador la imaginación de esa noche que tú no puedes y te llevaré hasta el extremo y te llevaré ¡Ey! ¡Ey! Abrázame en este juego de seducción Estamos solos en la selva ¡Y ahí te sobrevivir ¡Ey! A rescatarnos Estoy muriéndome de sed y tu propia piel Peñar que me hace sentir ¡Ey aduevo! Y llévale hasta el extremo, y llévale, eh, eh, abrázame, este es el juego, este es el duro Es se agradezco judging en elендo preguntas por un negate, ¿no? Abrázame, este es el juego de seducción Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel en la que me hace mover, me hace mover, me hace mover en el extremo